Los padres afectados por los recortes en el servicio de transporte escolar de la Icastola y Casvidea en Durana se han concentrado esta mañana frente al Parlamento Vasco. En la institución se discutía y se aprobaba una proposición no de ley en la que todos los partidos, a excepción del Partido Socialista de Euskadi, solicitan al Departamento de Educación que se mantenga los autobuses del mediodía para que los niños puedan ir a sus casas a comer. Que reconsideren esa postura y permitan que siga habiendo un transporte al mediodía para los niños de tres años y de los pueblos, porque a los pueblos, que se me ha olvidado decirlo, también se les ha quitado ese transporte del mediodía. El problema con el transporte comenzó el curso pasado. En abril comunicaron a la Icastola y Casvidea, situada a seis kilómetros de la ciudad, que se iba a restringir el transporte a mediodía, por lo que los 400 niños que lo usaban tendrían que quedarse en el comedor escolar. Ante la movilización en contra de los padres, Educación decidió mantener este curso, el transporte para los que ya lo usaban, pero restringirlo a los nuevos alumnos. Actualmente, los niños de tres años, precisamente, hay que remarcarlo, de tres años, precisamente ellos no pueden subirse en los autobuses que hay, y cuando hay plazas no pueden subirse, se tienen que quedar a comer allá. Los niños mayores vuelven en el autobús a casa y el pequeñito se queda a comer, ¿no? Entonces el pequeñito le pregunta a su madre, ¿yo por qué me tengo que quedar en la Icastola? Y mis hermanos mayores, digo con seis años, vuelven a casa, ¿no? Entonces son situaciones que, joder, es que si las tienes que explicar a un niño, ¿tú por qué te quedas? Y tus hermanos vuelven, ¿no? O sea, es que estamos hablando ya de discriminación. O sea, yo creo que a nivel ya legal lo que está haciendo la consejería es ilegal. O sea, estás discriminando, de hecho, bueno, estamos con el alartico también. Los padres afectados no entienden la postura de educación. Según sus cálculos, la decisión tomada no se sostiene ni en términos económicos ni en términos pedagógicos. Actualmente hay 300 niños que vuelven a casa a comer. Es una regla de multiplicar. Si esos 300 niños se tienen que quedar en el comedor, les saldría 300.000 euros al gobierno vasco. Entonces no sabemos las medidas. Pedagógicamente, pues, bueno, los mismos profesores y cualquiera que entienda un poco del sistema educativo, pues, bueno, no está aconsejado que un niño entre a las 8 y media de la mañana que coge el autobús, pase nueve horas en la incastola hasta que el autobús le vuelva a dejar a la tarde en casa, ¿no? Según los padres, la situación deja, además, un comedor escolar con 700 niños de entre 3 y 16 años con los problemas de espacio que esto conlleva. Actualmente, por lo que hemos escuchado, en el Jantoki también hay muchísimos problemas de espacio del post-Jantoki que llaman, es decir, se ha reivindicado también que haya patios cubiertos, que haya zonas donde se puedan expandir los niños, porque en cuanto empiece el mal tiempo no hay dónde meterlos. Hay un frontón, pero es que estamos hablando que se quedan 700 niños. Estamos hablando de una incastola muy grande, de 1.000 alumnos. O sea, se quedan 700 niños. A ver dónde meten 700 niños y además de edades de 3 hasta 16 años.